나 긴장돼 Estoy nervioso Estoy nervioso 참견 마 No te metas No te metas 어림없지 De ninguna manera De ninguna manera 행운을 빌어줘 Deseame suerte Deseame suerte 내 맘대로 해 Haz lo que quieras Haz lo que quieras Letat하지 마 No me eches la culpa No me eches la culpa No me malinterpretes No me malinterpretes No me eches la culpa No me eches la culpa No me eches la culpa Gracias por ver el video